Por todos los méritos para conseguir el resultado. Buscamos por todos los medios, creo que los caminos fueron variando, según las circunstancias, según el resultado. También el campo fue como estaba, pero en línea general creo que sí. Por cantidad de situaciones, otra vez por un tema no sancionado, por un montón de factores, creo que realmente merecimos quedarlo con este punto. Evaldián acá, sobre el penal, ¿qué haces por la situación de que fue penal para defensa? Sí, fue clarísimo el penal. Pero bueno, yo siempre digo que en el cuaderno a veces te juegan a favor, a veces te juegan en contra, a veces te favorecen, a veces te perjudican. Lamentablemente hace rato no estás perjudicando. No estás de boca, no te lo han estacionado acá, no te lo han estacionado para el rato, cuando partimos duro. ¿Qué va a ser? Ya nos tocará a favor, bueno. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para la defensa de la primera. Primero, te quería preguntar, ¿cuál es la sensación que te deja el partido? Y segundo, si te vas a jugar con el rendimiento del equipo. Bueno, la sensación es una sensación similar a los partidos anteriores, ¿no? Con una defensa tal vez con menos volumen de juego, la cancha estaba complicada, estaba pesada, también al sembrar no se pudo cortar. Hubo muchos factores externos que condicionaron que la defensa tampoco pudiera hacer el fútbol que tiene acostumbrado, pero la actitud, la búsqueda, la cantidad de situaciones, el ingreso de algunos compañeros, de algunos futbolistas que lo hicieron muy bien, el poder tener la fortaleza para ir a matar un partido que estaba adverso, esas cosas son positivas. Así que bueno, seguimos en esta lucha de seguir sumando, que es compleja, pero realmente yo veo un equipo entero, muy comprometido y con un carácter, una realidad notable, ¿no? Sebastián, acá estamos para Radio FBA. Otra vez los cambios incluyeron, entró bien Stefanelli, entró bien Pochettino, después de ver el último cambio, manejó una pelota. ¿No estás en eso? ¿Vos también? Sí, sí, me gustó, 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 me gustó. Se adaptaron rápido a las circunstancias del terreno. y bueno, insisto en esto de la cantidad de situaciones de alguna falla que no nos favorezcan y también la falta de compresión en esa cantidad que también nosotros somos autocríticos y sabemos que tenemos que mejorar